El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, urgió a Vietnam a mejorar los derechos humanos, lo cual daría un impulso a la economía y a la estabilidad del país. Además, pidió una solución pacífica al conflicto territorial en el mar del sur de China. En el segundo día de su visita a Vietnam, Obama destacó que las naciones son más exitosas cuando sus pueblos pueden expresarse libremente, reunirse sin ser acosados y acceder al Internet y a las redes sociales. El mandatario estadounidense también hizo referencia al conflicto territorial en el mar del sur de China, donde varios países, incluidos Vietnam y China, se disputan centenares de islas y atolones. Obama pidió a las partes implicadas una resolución pacífica negociada conforme a la legislación internacional y defendió el derecho de los países a la libre navegación en una región que acoge un tercio del tráfico mundial marítimo. Obama viajó por la tarde a la ciudad de Ho Chi Minh, donde tiene previsto reunirse con empresarios y mañana inaugurará una universidad estadounidense antes de viajar a Japón, donde participará en la cumbre del grupo de los siete países más industrializados, Notimex.